mesas de sufragio, el cual son las máximas autoridades el día de las elecciones, el cual son encargados de organizar las mismas mesas y de la distribución de los votantes el día de las elecciones. Por tal motivo, nosotros hacemos la invitación a nombre de la Sala Plena al Tribunal Electoral Departamental de Pando para realizarse el sorteo público de jurados electorales de mesa el día viernes 18 a horas 9 y media aquí en nuestra mesa institución en el Tribunal Electoral Departamental de Pando, en el hall de secretaría, se realizará este sorteo público. Invitamos también a los delegados de partidos, organizaciones políticas, partidos políticos que estén con personalidad jurídica, a las instancias del control social, a los medios de comunicación, medios digitales, radio, prensa, que participe, que venga, que este sorteo se realizará en acto público siempre y cuando en el marco de la transparencia nosotros como órgano electoral estamos demostrando estas actividades, lo estamos haciendo una actividad abierta, una actividad con varios ojos, cuidando, no la democracia, porque esta democracia es de todos y para todos, así que tenemos que trabajarlas en conjunto. ¿Por qué de ahora este sorteo, a cuánto tiempo se van a realizar las capacitaciones de estas personas? Bueno, una vez que se realiza el sorteo se imprimirán los memorandos de designación de jurados, el cual será presentado, serán notificados, existe un personal técnico el cual le entregará, buscará a cada uno de estos jurados, invitamos a la población, si sale jurado nosotros emitiremos en el portal web del órgano electoral y en el portal web, en nuestra página web del Tribunal Electoral Departamental de Pando, tendremos las listas de los jurados que hayan sido sorteados, invitamos a la población que participe y posterior a eso ya se los notificará el día, la hora y el lugar donde se realizarán las capacitaciones para los jurados electorales de mesa, siempre y cuando cumpliendo los protocolos establecidos por el Tribunal Supremo también para este proceso de capacitación a los jurados de mesa de sufragio. ¿En qué circunstancia alguna persona podría excusarse? Tómano en cuenta que existen también personas que actualmente están con el COVID-19, ¿verdad? Sí, mediante por enfermedad es un motivo de excusa, el cual debe presentar su certificado médico, su prueba que esté con positivo de COVID-19, la sala plena, entregará a la sala plena, Secretaría de Cámara analizará, verificará todos sus datos, todos sus documentos, si están, si están legalmente cumpliendo los requisitos para esta excusa y posterior a eso se le dará, se le dará cumplimiento a su excusa de este jurado. Así también a las personas que estén en tránsito, las personas que por algún motivo trabajo o algún X motivo viaje, se le entregará también, esté habilitado en otro departamento, se le entregará, pero mencionarle a la población que participe, sabemos que tenemos que cuidar el voto y quién es más que los jurados de mesas de sufragio, son ellos la máxima autoridad del día de las elecciones, el cual hará cuidar, el cual se encargará del funcionamiento de las mesas de sufragio. ¿Cuántas personas habilitadas se tienen en Pando para emitir su voto? Por el momento estamos a la espera del informe oficial por parte de Ceresi Nacional, el cual nos indicará y está plasmado también el calendario electoral, el 15 de septiembre es una fecha en la cual los Ceresi Nacional entre a los tribunales departamentales los accesos al padrón biométrico. Una vez tengamos esos accesos, esos datos oficiales, ya nosotros tendremos la cantidad de personas habilitadas en nuestro padrón biométrico del tribunal de Pando, ¿no? El cual funcionará, el cual estará para las elecciones generales del 2020. Indicar también que estos jurados que serán designados comprenderán, estarán comprendidos en las edades de 18 a 50 años. Gracias por ver el video. El Tribunal Supremo Electoral ha diseñado 7 medidas de bioseguridad para proteger tu salud y el voto en las elecciones generales. 1. Habrán más recintos electorales para editar las aglomeraciones. Verifica tu recinto entrando a la aplicación Yo participo del órgano electoral. 2. Ampliamos el horario de votación de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 3. Se establecen horarios de votación según la terminación de tu cédula para evitar aglomeraciones. Si tu cédula termina entre 0 y 4, votas antes de las 12.30. Si termina entre 5 y 9, votas entre las 12.30 y las 5 p.m. 4. En cada recinto habrá guías electorales para orientar a los electores. 5. Se elegirá los jurados. Solo entre personas de 18 a 50 años de edad recibirán material de bioseguridad. 6. La capacitación a jurados será en grupos reducidos con medidas de bioseguridad. El reforzamiento se hará de manera virtual por radio y televisión. 7. El material electoral será manejado con las medidas de bioseguridad apropiadas. La democracia la hacemos todos.